Las aguas de las lluvias no solamente traen el problema de que las calles se inundan, de que los desechos se caen, las casas se caen, y se vuelven transitarles todos atacados por las vagunas que se forman. Eso trae problemas también colaterales, y dentro de ellos es que empiezan a brotar, a brotar algunas enfermedades que son propias de ese tipo de hábitos. Y esa preocupación va por qué hacemos nosotros como autoridades y también como moradores de los diferentes lugares, cómo enfrentamos al enemigo común que en este momento es el dengue, es la sinangunya, es el psico. Nosotros, junto con el Ministerio de Salud, estamos coordinando porque tenemos datos preocupantes en el cual a raíz de la lluvia se ha interpretado la cantidad de estos mosquitos que producen el dengue, la chikungunya y el psico, la existencia de ellos en los hogares, en las casas de cacacao. Entonces, hay lugares donde están inclusive por encima del promedio normal. El promedio normal, de acuerdo a la estadística, es de 0.5 por 1.000 casas, y en este momento, por ejemplo, en Nuevo Cacacao se hemos encontrado por encima del 2 por 1.000, y es invitada todavía mucho mayor. En coordinaciones con el Ministerio de Salud, nosotros teniendo en cuenta que a veces cuando se da la emergencia hay que dar una serie de papeles, formatos, y todavía el presupuesto del Ministerio de Salud, que no llega para atender rápidamente esta emergencia, la organizacionalidad, en coordinación con ellos y equipo con ellos, está saliendo a enfrentar en un inicio, hasta que el Ministerio de Salud resume el trabajo, en un inicio a hacer diferentes tipos de trabajos. Uno, en caso de la acumulación, otro, con ellos, con ellos también, hacer la abatización, y el otro, que vamos a hacer la petrolización de los lugares donde existen lagunas y charcos de agua, que son hábitats potenciales para que esta larga oeste, que te digo, mosquito, se desarrolle y no traiga problemas, ¿no? Entonces, yo quiero decirles también lo que es, que a veces el morador dice, no, ya, que no haga el Ministerio de Salud, que los de la fuerza tengan y que ellos hagan el trabajo, o sino que la calle y la autoridad tengan el trabajo de todos. ¿Por qué? Porque les digo, mira, cuando viene la lluvia, cuando viene la lluvia, cae el agua, y normalmente el agua, ¿dónde se deposita? A veces en la casa hay una chapa, en la casa hay un recipiente que está en el corral, o está en alguna parte de la casa, y ahí cae el agua. Esa agua limpia es un lugar potencial para que se desarrolle este mosquito. Y se ha encontrado, y se ha encontrado, por ejemplo, en 48 casas, en Nuevo Catacalos, que está la lava de la red ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el morador? Nada más, está en su casa, va, mira cuál es el recipiente que existe en su casa, donde contiene esta agua de la lluvia o agua de caño, y botar esa agua, voltear, voltear ese recipiente, y no pasó nada. Y por lo tanto, este mosquito ya no tiene un lugar donde reproducirse. Es algo sencillo. Si no nos ponemos a trabajar todos, y solamente dejamos que lo de Ministerio de Salud venga, y lo de la Municipalidad venga, no esperemos que tu hijo, que tu hija, o tu niño, se explique este mosquito y estés con todo el problema del TENG, y que el año pasado ya costó algunas muertes, ¿no? Entonces, yo les digo a ustedes, fundamentalmente, que aquí debemos involucrarnos todos. Hay algunos moradores, a veces, que dicen, no, no, pero también, usted tiene que venga a fumigar acá. Lo que pasa es que existen dos tipos de mosquitos, así en términos sencillos. Hay unos mosquitos que, llamados pulves, o llamados anóferes, que son más comunes dentro del ambiente, y lo que hace, fundamentalmente, es picar, y al picarte lo que te produce una irritación o un problema de dermatitis. Pero en cambio, el Aedes, que es otro tipo de mosquitos, ese sí te produce la enfermedad, y muchas veces, hasta la muerte. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos pocos recursos humanos y pocos recursos físicos, lo que hacemos es atacar los lugares más vulnerables donde está, de acuerdo al trabajo que han hecho los trabajadores del Ministerio de Salud, donde está ese mosquito que produce el dengue, o donde se encuentra en gran cantidad. Y a esos sectores le estamos empezando el trabajo, y ahí lo vamos a ir extendiendo a todos los lugares. Por lo tanto, aquí, la idea es que esto se difunda, se difunda, y se trabaje en todas las casas, desde empezando, desde el padre, familia, madre, familia, y los hijos, para que podamos tener éxito. Yo sé que también, por ejemplo, aquí, después de la lluvia, se va a saltar toda una plaga de moscas. Y las moscas, de acuerdo a los finales de la salud, pues, pueden generar que se desate también un problema de cólera. Pero, miren, es tan sencillo, a veces es tan sencillo, en la casa, combatiendo. ¿Qué nos cuesta? Por ejemplo, cuando nosotros, antes de entrar al baño, nos lavamos, nos lavamos, debemos lavarnos las manos, salimos del baño, nos debemos lavar las manos, o mamá, o nosotros mismos, cuando vamos a cocinar, antes de cocinar, nos lavamos las manos, terminamos de cocinar, hay que lavarnos las manos, nos vamos a intentar comer algo, antes de estar con nosotros, terminamos, lavamos las manos. Mira, con solamente las bases de las manos, podemos evitar problemas gastrointestinales, y evitar que el cólera regrese. Por lo tanto, son medidas sencillas, son medidas sencillas, que nos permiten atacar frontalmente a estas enfermedades. Bueno, quiero darle la bienvenida a los profesionales del Ministerio de Salud, que nos acompañan, y les voy a acceder la palabra, para que ellos también puedan expresar esta preocupación y puedan compartir estrategias de trabajo con toda la comunidad.